Con la noticia que dice que Sánchez presiona a Feijó para que una foto conjunta mientras se niega a hacerse la Compus de Montt. Vamos a verlo. Llama a alguien para que venga la Moncloa, se va. Y el señor Feijó ya está llegando tarde y es de primero de democracia y es de primero de educación. El presidente del gobierno llama a la Moncloa y se va. Y se trabaja y se responde cuando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tiende la mano para tratar de pasar de la confrontación al diálogo, del conflicto a la cooperación, que es lo que... Pero esta mujer, a cariño, yo es que yo no sé dónde sacan estos esperpientos, amigos. Que de la confrontación al diálogo, del conflicto a la colaboración, que son cuestiones de Estado, salida de plana, que en cualquier sitio de Europa el jefe de la posición iba a hablar con el presidente del gobierno, claro. En cualquier sitio de Europa que no se esté dando un golpe de Estado. En cualquier sitio de Europa que no se esté reuniendo a escondidas y en secreto, que no sabemos lo que está negociando, con un prófugo de la justicia. En cualquier sitio de Europa que no pacte el presidente del gobierno con los del tiro de la nuca. En cualquier parte de Europa que no pacte con los comunistas cuya ideología ha asesinado más de 150 millones de personas. Que además, hasta Europa ha dicho que ni el nacionalsocialismo, que hay que retirar todos los símbolos del nacionalsocialismo y del comunismo. Cuando decía Sánchez que la Alemania nazi, ¿usted tiene recuerdo de la Alemania nazi? Sí. Hombre, el señor Sánchez. Y usted que gobierna con los comunistas, a lo mejor tiene recuerdos del bloque de acero. De Stalin. De Lenin, ¿no? Pero es que ahora quieren a toda costa la foto con el señor Fijo. Efectivamente, quieren la foto para tapar la foto con Puigdemont. Esto es de perogruyo. Hay, por una parte, esa intencionalidad de tapar la cuestión de Puigdemont. Pero también sería un refrendo del partido mayoritario de la oposición. De un altísimo porcentaje de la población española que estaría refrendando las políticas de Sánchez. Es absurdo que en las circunstancias que estamos salga la señora Calviño a decirnos que el jefe de la oposición no quiere hacerse la fotografía. Evidentemente, con todo el contexto, con todo lo que hay detrás de las políticas de Sánchez, el jefe de la oposición no se va a hacer esa foto. Así que no la esperen porque de aquí a un tiempo sería inevitable. Que luego, pasado y olvidadas las cosas, no tendría ningún inconveniente el señor Fijo de hacerse esa y otras fotos. Pues amigos, esperemos que esa foto en este momento no se haga. Porque lo volvemos a repetir. Y no queremos ser ni triunfalistas, ni agarrarnos a un clavo ardiendo. Las cosas no van bien para Sánchez. Tampoco van bien para España. Pero ojo, que lo que pensaba que era un camino triunfal, se está torciendo de una forma que no se pueden imaginar ustedes. No solo, y ahora verán, como sus socios de gobierno quieren meter enmiendas a la amnistía. Que ya sería, hasta el mismo, avisar al PSOE que hasta el mismo constitucional compumpido la pueden tumbar. No solo, sino, ojo, que las amenazas de los socios de gobierno de Sánchez, los insultos a los jueces y querer juzgarlos en el Congreso de los jueces, es un antes y un después. Y luego lo veremos, amigos, porque esto ya va a ser un choque de trenes entre el Legislativo y el Congreso, o sea, el Legislativo y el Poder Judicial, y también el Ejecutivo. Ejecutivo y Legislativo contra el Poder Judicial. ¿Y saben ustedes que tendría que intervenir para moderarse según el artículo, según la Constitución? Pues efectivamente, este señor que vive en Zarzuela, que luego hablaremos de él, esa es una de sus funciones, hacer de árbitro, cuando dos poderes o dos instituciones del Estado chocan de frente, que luego lo vamos a ver.